Hola, soy Adriana Victoria Beyo Montoya, y hoy soy el T4BA de Aishan. Antes de entrar a JT48, yo estaba en mi casa estudiando, bailando, salía con mis amigos como cualquier chica de mi edad, pero no salía mucho tampoco. Cuando nací en JT, la primera canción que me escuché fue Begine, porque la repetían y la repetían para bailar, y todo en el colegio estaba ahí con las canciones en la cabina. Pero la canción que más me gusta a mí es Jumeno Kawo, de Atsuko Maeda. Este reguto T3 me cambió, porque ahora sé lo que quiero ser, soy más decidida. He aprendido a llegar temprano a lo que quiero, a no ser tardona, porque antes sí lo era, a esforzar más todavía de lo que puedo dar, y a tener botas que nunca les había tenido, y a la vez también saber más de la cultura con alguien japonés. A poco no sabía. Si tuvieras la oportunidad de conversar tú y yo, te diría que me gusta la persona alegre, divertida, amable, romántica, pero no son las personas que no mienten, porque puedo jugar con algo malo. Gracias por escogerme candidata a center. Lo haré muy bien, porque soy alegre, luchadora, muy turco. Aunque no es un buen esto, puedes entrar acá. Pero eso lo haré bien. Muchas gracias por comer en mí, lo quiero mucho. ¡Arigato! Me gustaría verlos este 1 de junio y este 29 de junio en el evento que va a ver para Mercedes. Muchas gracias. Sayonara. Chao.